saludos aquí le julián de este lado quiero darte algunas guías para el diplomado lo primero es que este es un diplomado multimedia al hacer multimedia vamos a estar usando diferentes canales vamos a telegram para los vídeos vamos a usar la comunidad de facebook para los comentarios vamos a usar whatsapp para los anuncios vamos a usar también youtube ok y vamos a estar trabajando con diferentes modalidades así que es muy importante que tú participes porque dentro de un rato vamos a cerrar inscripciones y el que no se puso activo se queda para el próximo esperamos dentro de dos semanas iniciar el segundo la segunda versión de este diplomado es decir este el diplomado se lleva unas 10 semanas este que tú estás pero se van a ir abriendo para otros grupos ok entonces muy importante esta noche en zoom que es uno de los canales que vamos a usar eso lo vamos a usar para hacer un debate abierto un foro participativo donde todos hablemos de el material que vimos por ejemplo ya hay tres vídeos en telegram que son vídeos cortos una de las cosas que estamos haciendo es que los materiales van a ser cortos salvo los ebooks que vamos a ir colocando porque es para reforzar tu entendimiento verdad entonces ese foro va a ser de 9 a 9 50 10 sea una hora verdad que vamos a informar también la persona que junto con nosotros va a ser tu mentor tú vas a tener dos personas que van a trabajar contigo o sea yo voy a ser una de esas personas y otra persona es la persona que va a estar trabajando contigo en el seguimiento de las tareas el objetivo es que tú realices una serie de tareas y estemos claro en esto si algo no cambia tu vida si algo no cambia tu comportamiento tú estás perdiendo tu tiempo ok todo lo que uno aprende solamente si uno cambia el comportamiento uno lo aprendió así que es muy importante que eso lo tenga en cuenta te van a partir de esta noche se van a colocar inmediatamente terminemos el foro se van a colocar nuevos vídeos para que tú lo vayas viendo visionando ok y el segundo foro va a ser el miércoles vamos a tener foro los lunes los miércoles y los viernes de 9 a 10 ok te recomiendo también que a que integres verdad a nuestros contactos en instagram porque por ahí también va a recibir información de crecimiento personal el objetivo es que pues aportarte la mayor cantidad de información de recursos de medio que te permiten a ti hacer a elevar tu nivel de entendimiento y mejorar tu nivel de destrezas yo no te puedo sustituir yo no puedo hacer que tuviera nada yo no el objetivo mío ni es convencer porque yo estoy convencido yo estoy convencido de que nadie convence a nadie nadie convence a nadie a veces uno mismo ni siquiera se convence a uno mismo imagínate lo que sería otra persona yo te aporto una información es tu responsabilidad si la haces o no si si la aplicas o no pero de lo que uno decide y de lo que uno hace dependen los resultados que uno obtiene así que yo no te puedo sustituir en los vídeos en hacer las tareas en hacer las prácticas y también entiendes algo importante que tiene que ver mucho con la madurez ok nadie engaña a nadie porque al final al final bueno cada quien coge su tablazo esto es como una persona que cree que puede engañar al médico el médico le prescribe una un medicamento entonces él no se lo toma o lo bote y le dice que se lo tomó bueno tú sabes que el médico no es el que te enfermo ni el que se va a grabar ni el que se va a morir así que el médico bueno él no puede controlar la conducta al otro nadie le controla la conducta a nadie así que tú entras al diplomado como acto de responsabilidad personal y tu responsabilidad hacer los vídeos hacer las cosas y participar ok como quieras nosotros te apreciamos te queremos y te vamos a apoyar en tu crecimiento nada te separa del éxito salvo tu entendimiento es una cosa que tienes que tener claro en tu vida ok nada te separa nadie le impide a nadie nada uno toma sus decisiones uno hace sus elecciones uno se mueve por aquí o se mueve por allá son elecciones que uno hace ahora todas las elecciones tienen consecuencias ok nosotros esperamos que todas las que tú tomes dentro del diplomado sean consecuencias positivas constructivas y de crecimiento para ti así que nos vemos vete ahora a las comunidades a tu tarea a los comentarios ok y nos vemos esta noche a las 9 de la noche bendiciones aquí le Julián desde la República Dominicana se me olvidó presentarme a las 2 a la noche las 9 de la noche a las 9 de la noche mi